I'm gonna love you Chicos Es jugar una partida En un game Como lo estoy haciendo Aquí a continuación Y tenemos que matar Solamente a cuchillo ¿No? Pues el cuchillo Que viene por defecto En el HUD Así que pues vamos a ver Cómo nos va chicos Vamos a ver Cómo resulta esta partida Si nos va negativamente O nos va mal O sea Lo único que tenemos que hacer Es matar aquí a cuchillo Pues me he hecho dos bajas No sé cómo Me he hecho dos bajas No sé si fue suerte O no sé qué es lo que ha pasado Chicos Pero pues realmente Ya empecé muy bien Vamos a ver si mato a este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No sé qué pasa No sé qué pasa Y pues me matan Lamentablemente por la espalda Chicos Y pues sí En este momento Tengo configurado el HUD Cuando se me acerca la persona Con el botón de disparar Utilizo el cuchillo ¿No chicos? Así que pues Por lo tanto Van a ver que hay veces Hay veces disparo Pero voy a intentar No matar enemigos Disparando ¿No? Porque lo que hay que hacer Es matarlos con cuchillo ¿No? Entonces vamos a ver Y me matan Me he hecho dos bajas Al comienzo del video Me he hecho dos bajas No sé cómo me las he hecho Pero me las he hecho muy bien Y pues a partir de ahora No sé qué va a pasar Chicos De verdad No sé si logro hacer esto bien Además de que en este momento Como pueden ver Tengo un internet muy verga Bueno ya he matado a uno Vamos a ver si mato Aquí al siguiente Vamos a ver Ay no Por poco lo mato Chicos Por poco Por poco Vamos a ver qué pasa Y pues bueno Si tú quieres dejarme un reto No olvides comentar En este video Dejar tu reto Y pues yo veo Si es llamativo O yo veo Si le han dejado Bastantes likes Para yo Intentar cumplir ese reto ¿No chicos? Porque de verdad Yo intento cumplir los retos Que pues más me parezcan llamativos Y los que yo pueda Realmente cumplir ¿No? Porque pues Yo vi que me pusieron Un reto De sacar nuclear Con la compact Y pues Prácticamente Eso es algo imposible Para mí Yo un jugador Tan nuke que soy Entonces Son retos Que realmente Los voy a intentar hacer No crean Que lo he intentado De verdad Lo he intentado Pero prácticamente Para mí Es algo imposible Y además Últimamente Con el internet Que tengo Me va muy mal ¿No chicos? Muchas personas A mí me han preguntado Que por qué no he hecho directos Y yo le respondo Pues chicos De verdad Los directos No los he hecho Porque no tengo Un internet estable En estos momentos El internet que tengo En estos momentos Es muy malo Así que La buena noticia Es que en un mes Voy a poner un internet bueno Así que no se preocupen chicos Porque los directos Apenas tenga el internet bueno Se van a venir muy buenos ¿No? También quiero hacer directos Mientras que estoy haciendo directos Realizar sorteos de oro De tarjeta Chicos Eso dependiendo También de lo que vaya avanzando El canal ¿No? Yo sé que he tenido Mucha colaboración de ustedes Mucho apoyo de ustedes Y yo sé que Eso lo voy a lograr ¿No chicos? Y pues sí Aquí he matado a uno Tenía RPG No sé cómo lo he matado Matamos a aquel segundo Excelente Doble baja chicos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos pasa aquí? Hay manes con RPG No sé Le mató a uno Mató a uno Pero lamentablemente Lo Ay no Lamentablemente me matan Con la beta Chicos Y pues sí Vamos a ver No estamos tan negativos Llevamos nueve de seis Así que vamos En promedio bien Estamos en promedio bien Aunque pues como están viendo Tengo un internet demasiado malo Así que pues Están viendo que los jugadores Se están teletransportando Como Goku Entonces Eso es algo muy normal Hoy en día Con mi internet chicos Yo sé que ese problema Lo voy a arreglar muy pronto Así que no se preocupen No se preocupen chicos Y pues sí Vamos a ver cómo nos va En esta partida No vamos a ver Vamos a ver Este man me corre Le pego el cuchillazo Y no muero O sea Se lo pego Ustedes vieron que se lo pegué Y no murió O sea Yo creo que es por el internet Prácticamente así es por el internet chicos Y pues sí Llevamos nueve de ocho He murido He muerto dos veces Disculpen He muerto dos veces Vamos a ver Aquí sale uno Aquí sale uno Y me va a matar Y lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos por más Vamos por más Que quiero matar a cuchillo No sean pendejos Me matan con RPG Por la espalda Bueno no importa Lo más chistoso de todo esto Es que llevo aproximadamente Diez muertes Y el icono allá arriba De muertes Aquí Ay Ay casito Me mata Casi me mata Lo mato Chicos Lo más chistoso de todo esto Es que la parte de arriba Parezco que llevo cero muertes Pero realmente Las muertes con cuchillos No las cuentan Así que Lamentablemente Según la partida Llevo cero muertes Pero si llevo bastantes muertes Vamos a ver si logro matar Este man Que se Exacto Exacto Se teletransporto Y lo mate Mate aquí al segundo Otra vez Doble muerte Llevamos racha de tres Chicos Vamos racha de tres Vamos por más Vamos por más Será que puedo sacar radar Vamos a ver si puedo sacar Racha de radar Chicos Vamos a ver si la puedo sacar Me están persiguiendo Lo vi la vuelta Lo vi la vuelta Y vamos a ver Vamos a ver Sorpresa Oh si chicos Sacamos radar O sea que llevamos racha de cuatro Sacamos la quinta Sacamos la quinta Sacamos la quinta Vamos a ver Vamos a ver si logramos sacar la quinta Vamos a ver Oh Me matan chicos Y pues bueno El gameplay se ha acabado No olvides dejar tu hermoso me gusta Y si eres nuevo por aquí en el canal No olvides dejar tu preciosa suscripción De verdad me serviría eso ¿No? Entonces nos vemos hasta la próxima Y saludos a todos Chau 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 chau